Hola y muy buenas a todos, equipos. Soy Alejandro Sabó de L4F y en esta ocasión tenemos por fin a un invitado que, bueno, ya lo tuvimos, pero por problemas técnicos, culpa mía, ¿vale? No hemos podido subir el podcast hace casi ya un año y medio, me parece, y por suerte le he convencido y ha sido bastante fácil de que esté aquí con nosotros. Jacinto Ela, es un placer estar contigo otra vez. Siempre me encanta escucharte y más tenerte cara a cara. Espero que pronto nos veamos, ya sea en Barcelona, en Gijón. Aquí te prometo que deis un cachopo para ti y para tu hijo, ¿vale? Vale, vale, pero para mi mujer también. Ah, bueno, y para tu mujer, claro, por supuesto, faltaría más. Vale, cara. Todos tenéis cachopos, ¿vale? Es que no estaba seguro de si vivías solo con tu hijo o no, pero están todos invitados, ¿vale? Para la palabra de Alex y Mario, que no está aquí, pero él también. No, el placer es mío porque me encanta lo que hacéis tú y tu hermano y quedaba pendiente esa charla porque estuvimos hablando como una hora y media y al final no se grabó nada, pero la conversación quedó ahí. Eso es lo mejor. Lo mejor siempre es eso. Yo siempre digo, cuando estoy pasando momentos buenos y digo, hostia, no hemos hecho fotos. Pero no lo hemos pasado bien. Bueno, charlamos, no quedó grabado, todo no tiene que estar grabado y normalmente lo mejor no queda grabado. Pero esta vez estamos para grabar lo mejor, a ver qué queda. Y hablando con ganas de fútbol porque creo que fue en pandemia. Yo creo que fue en pandemia, no me acuerdo muy bien, pero yo juraría que fue en pandemia, justo cuando empezó y eso, en plan, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos a hablar con Jacinto, a ver qué pasa, a ver qué nos aporta, que me haga más ameno este sufrimiento de estar encerrado. Y nada, yo creo que un año y medio, ya dos quizás, no sé. Sí, pues ahora ya han pasado muchas cosas y creo que aquí hay tela que corta. Exactamente. Bueno, Jacinto, yo te presentaría, pero qué mejor que tú mismo para que nos cuentes quién es Jacinto, quién fue Jacinto, ¿es la misma persona o ha evolucionado a qué te has dedicado? ¿Por qué puede ser interesante que estés aquí con nosotros? Cuéntame. Pues, básicamente, me decía un amigo hace nada, un amigo que está metido en el mundo del fútbol, que trabaja en la liga, me dijo, Jacinto, tú tienes algo que no tiene todo el mundo. Y yo le digo, carisma, dice, no, que a ti te he nombrado mejor jugador del mundo infantil. Entonces, tú puedes hablar desde tu experiencia, cosa que no pueden decir otros respecto a este tema. ¿Y por qué? A mí me he nombrado mejor jugador del mundo infantil en la Night Premier Cup del año 96. Estuve en las categorías inferiores del español desde los 12 hasta los 19 años. Con 19 años me fui al Southampton. Fui el primer jugador español menor de 20 años en fichar por un equipo a la Premier League. Estuve ahí tres años de contrato, pero uno entre medio estuvo en el Hércules. Ahí, en el Hércules, tuve la mala suerte, en mi segundo año de contrato con el Southampton, que me rompieron la rodilla en un partido contra el Elche, en el estadio de Elche, que no me acuerdo, Martínez Valero. Sí, contra el Elche me rompieron la rodilla en un maldito amistoso. A partir de ahí, lo que era una carrera supuestamente meteólica, se frenó. ¿Por qué? Porque al volver a Southampton, evidentemente no jugué, no jugaba antes, no iba a jugar después de una lesión. Estuve un año entero para recuperarme y pesaron más los rumores que la realidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que teniendo la experiencia de haber estado en Southampton, volviendo con 22 años del extranjero, mi carrera parecía peor que cualquier otro que estaba en segunda vez jugando con mi misma edad en esa época. ¿Por qué? Porque la información no tenía la velocidad ni era tan directa como ahora, entonces se podía decir que me rompieron la rodilla y no podía correr. Y ese rumor podía correr por cualquier equipo. Entonces me fue muy difícil volver al candelero junto a los chicos de mi generación, por aquel entonces en España, que los chicos de mi generación, que eran compañeros míos en la selección, eran Pepe Reina, Víctor Valdés, Fernando Navarro, Miquel Arteta, Fernando Torres, en alguna ocasión. Era una quinta muy buena. Pues yo me quedé descolgado a pesar de ser el segundo que se fue al extranjero, porque el primero fue Miquel Arteta, que cuando yo fui a Southampton, él estaba en el Paris Saint-Germain. De hecho fue él que me dijo, prueba irte al extranjero, porque aquí en los filiales no vamos a jugar, porque se había abierto la ley Bosman, y yo me fui a Inglaterra porque el español no me hizo una oferta de renovación que yo sepa, y porque Miquel le había ido muy bien ahí en el Paris Saint-Germain y por la Inglaterra. Y luego ya estuve varios años jugando, pasé por el Alavés, el Dundee Football Club, algunos equipos de segunda B como la Gramanet, el Premial Logroñés, Fundación Logroñés, y con 26 años dejé de jugar. Y a partir de ahí es cuando yo empecé a vivir, a partir de los 26 años, que hay gente que me decía, me pregunta todavía, ¿y no te costó dejar de jugar a fútbol? Y yo les digo, no, lo que yo pienso ahora es que me costaba seguir jugando a fútbol, porque es que pasaba por equipos y estabas tres meses sin cobrar. Lo raro hubiera seguido seguir jugando a fútbol, eso hubiera sido síntoma de que soy un poco masoca y no me valoro, porque como le quería decir al presidente de San Santo en el primer año cuando no jugaba, escribí una carta en la que le dije, aquí no juego nunca, me gusta el fútbol, pero más me gusta mi vida. No me pagáis nada de contrato, dejadme ir a cualquier sitio a jugar. No le entregué la carta porque estaba muy mal escrita, y porque con 19 años al final no eres tan valiente, pero escrita estaba. Y cuando dejé el fútbol ya no tuve que pedirle permiso a nadie para dejarlo. De hecho, nadie me iba a decir, quédate en el fútbol, quédate. No, porque en el fútbol tú te vas y detrás vienen más. Entonces me fui tan tranquilo con 26 años y sin ninguna molestia en el cuerpo. Qué bueno, qué bueno. Es una visión un poco diferente a lo que muchos jóvenes creen, que hay que dejar el fútbol cuanto más tarde mejor. Y yo creo que es un aprendizaje muy importante y los distintos puntos de vista pueden ayudarnos a mejorar, puesto que el fútbol no... Sí, yo creo que eso de que hay que dejar el fútbol cuanto más tarde mejor es cuando estés ganando mucho dinero. ¿Por qué? Cuanto más tarde porque más dinero ganas. Si ya cada vez estás ganando menos, déjalo y ya prepárate para hacer otra cosa en tu vida, porque vas a ser más tiempo exfutbolista que futbolista. Ya has sido futbolista, ya has jugado a ser pro, pero ya métete en la vida de las personas normales que es lo que te espera delante. Porque al día siguiente que tú te retires, tu puesto lo ha ocupado otro y a la gente le da igual. Tú vas por la calle, te encuentras ahora a Julen Guerrero y dices, anda, Julen Guerrero. O un jugador que se haya retirado hace dos años. Dices, anda, este jugaba en el español, este jugaba en el Valencia. Y es un fulano de tal. Y ese fulano de tal, tú le saludas y está súper contento porque una vez que deshace fútbol, que alguien te reconozca, es un halago, es un premio. Pero cuando están ahí, les agobia a veces, que les pare muchas veces. Luego es al revés. Están por la calle y están, a ver si me reconoce, a ver si me reconoce, a ver si me reconoce. ¿Te pasaba a ti? ¿Te pasaba a ti eso? No, porque ya no me reconocían en ningún lado. Pero en el otro lugar fui al campo del español contra la Celta. Y yo no debuté, bueno, debuté en el primer equipo en Copa Intertoto. De hecho, soy el jugador más joven en debutar en competición europea del español, de toda la historia, con 17 años. No lo sabía hasta hace tres años. Y fui a ver el partido. Sí, eso lo sabía. Me he cumplido que recupille las datos. Y fui a ver el español Celta con mi hijo. Y a la grada, tres o cuatro personas me reconocieron. Pero yo no había jugado en el primer equipo. Pero me habían visto en el B. Y uno me dice, Jacinto, entra tú, que lo haces mejor que esto. Y para allá que hay gente aquí escuchando. Otro me viene y me dice, ¿no te tenías que abrir a Inglaterra? Es que tu mala cabeza, no sé qué. Tu mala cabeza. Digo, ¿qué me va la cabeza? Digo, el español no me hizo ninguna oferta, por eso no me quedé. Era raro, yo esperaba una oferta, porque llevaba mucho tiempo ahí. Estaba bien visto y no me hicieron oferta. No sé por qué, a lo mejor mi representante no me la pasó. Y el hombre me dice, pero eso tienes que explicarlo, porque mucha gente piensa que te fuiste por la pasta. Pues no es así, pero ¿qué más da que yo de mi versión? Ya no gano nada, no gano nada. Claro, claro. Has comentado una cosa que es muy interesante, que bueno, quería dejar para más adelante, pero aprovechamos que lo comentas. Has comentado que somos sustituibles. El futbolista es como una pieza de ajedrez que la eliminas y llega otra rápidamente. ¿Cómo podemos educar a los futbolistas en que sepan llevar esta situación de la mejor manera posible? Los que estamos en contacto con ellos y especialmente con los que están con chicos que quieren hacer profesión de fútbol, porque claro, una cosa es soñar con ser futbolista. Vale, un sueño es un sueño, pero ser profesional de fútbol es una opción muy, muy a tener en cuenta cuando alguien quiere ser un profesional, ser futbolista profesional. No hay que decirle, no, eso solo es por mil carambolas y todo esto. No, no. Tengo compañeros como Moisés Hurtado, ya se retiró hace tres o cuatro años, y él dice, mi pasión era el rock, pero yo no sabía cantar y mi profesión era el fútbol. Y el tío consiguió hacer carreras, el capitán del español, pues se lo tomó con una profesión. Él no soñaba ni con hacer bicicletas, ni esto, ni autógrafo, no, de vivir del fútbol. Y creo que es una manera de enfocarlo. Pero eso sí, aunque estés ahora mismo en el mundo profesional o casi en el mundo profesional, alguien tiene que decir, tío, disfrútalo, lucha por mantener el nivel que tienes, porque siempre viene alguien detrás mejor. Siempre puede venir alguien mejor que tú, pero tú tienes la ventaja de que estás antes que ellos, pero siempre viene alguien detrás. De hecho, los que vengan detrás pueden tener mejores contratos, mejores números que tú. Jugadores que han hecho menos que muchos de mi quinta, con menor edad, en juveniles, ya ganaban más que lo que podíamos ganar nosotros en el filial. A día de juveniles, ganan más que esto. Dices, pero el fútbol no está en crisis, ¿cómo puede ser que gente en juveniles gane más que esto? Porque el fútbol cambia. De hecho, ves jugadores que dices, anda, Benzema, tiene más goles que Raúl. Hostia, ¿por Raúl no era tan grande? No, no, pero es que no solo Benzema, es que de repente, Gareth Bale tiene más partidos que Raúl, o no sé qué, o no sé cuánto. Dices, jugadores que no han sido mejores, tienen mejores números, porque es otra época, otra época, ya sea por las lesiones, porque hay muchos más partidos, por mil razones. los que vienen detrás, siempre tienen ventajas, porque el que ha estado antes, ha aplicado piedra, para que sea más fácil para los que lleguen, no digo que sea más fácil llegar, sino mantenerse o vivir del fútbol, porque todo conocimiento anterior, ayuda al conocimiento futuro. Buenísimo. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. No, y pues llevar al final cosas del fútbol a cualquier cosa real, a tu trabajo, como te dije antes, a tu familia. Una entrevista que hace 20 años, era impensable que alguien hiciera una entrevista, ¿sí? De punta a punta, y streamearlo a todas las partes del mundo. Exactamente. Fíjate. Bueno, yo hace 20 años igual todavía tenía 7, así que era complicado que hiciese una entrevista, pero... Exacto. Yo hace 20 años estaba, en 2003, mi última temporada en Southampton, y yo escuchaba la cadena SER en el ordenador, en la página web de la cadena SER, que era cualquier cosa, pero ahí escuchaba, yo ponía la radio ahí. Hablaba en el Messenger, por ahí, ni WhatsApp, ni nada, claro, eso... Y mandarías zumbidos y cosas de esas, yo imagino. Sí, 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 y ponías ausente para que nadie te moleste, ¿no? Cuando estabas metido en el Messenger. Pero ya me hubiera gustado a mí, que los blogs estuvieran establecidos, que si hiciera YouTube, YouTube apareció en 2004 a 2005. Ojalá hubiera habido YouTube, porque yo tenía material que contar estando en Inglaterra. Madre mía, hubiera sido pionero. Hubiese sido muy interesante, y bueno, Jolín, aprovechando que nos has emigrado a Southampton, de repente, cuéntanos, ¿cómo es para un futbolista, que encima tenía esa predicción como tú, irse a un país solo, ¿vale? Porque me corriges si no es así, si te fuiste con alguien, ¿cómo es irte solo? ¿Qué se siente al irte a un país que no conoces, que el idioma no sé si lo dominarías, y cómo evoluciona tu personalidad, o tu fútbol? Cuéntanos. Pues, aquí tengo el balón de Southampton, me regaló en mi cumpleaños, Leán Griffith, un compañero, 20 años, este balón, 21 años, ¿eh? Mi hijo dice que ¿por qué no lo inflo? Digo, no lo inflo porque si no vas a querer jugar y lo vas a chutar, tío, ¿qué te pasa? Pues, yo me fui a 19 años, pero porque yo quise hacerlo así, no me costó mucho pensarlo, es que iba cobrando, bien, iba a la Premier League, no es una opción que digas, uy, ¿qué es una opción de riesgo? Dos horas de casa en avión, ganando 5.6 mil pounds, en un equipo de primera división, no era una decisión difícil, ¿para qué nos vamos a engañar? Otra cosa, si fuera para trabajar de cualquier cosa, viviendo en una habitación, ahí que se paga un pastizal, no, casa pagada, sueldo, jugando a fútbol, todas las ventajas, billetes de avión para volver a casa, fue fácil, yo iba concienciado de que iba a aprender inglés, tenía alguna noción, pero no muchas, porque yo estudié en la primaria francés, ya te lo digo todo, yo sacaba en book ceros, en inglés sacaba cero, en los verbos sacaba cero, un año y pico después estaba viviendo en Inglaterra, era surrealista, de no saber nada de inglés, a vivir en Inglaterra, en un año y pico, ¿cómo recuerdo yo eso? Vale, recuerdo mucho gris, durante toda la semana, pero el domingo siempre, siempre hacía sol, Sunday, Sunday, siempre hacía sol, tío, en San San Antonio, y de vez en cuando venía algún amigo, muy pocas veces, o algún familiar, pero no era lo normal, era más habitual, que yo me fuese a Barcelona, por 36 horas, para ver a la familia, y ahí es cuando yo respiraba, con San Punto de petar, de agobiado, de aburrido, porque para mí los domingos, había sol, pero eran muy aburridos, porque los domingos, eran días largos, porque yo jugaba antes de semana, con el equipo reserva, y después era entrenar, con el primer equipo normal, ¿pero tú fichaste con el equipo reserva, o tenías ficha de primer equipo, en ese momento? No estaba claro. Ficha de primer equipo, que yo sepa, tenía ficha de primer equipo, pero veo ahí en Wikipedia, que era el único reserva, en la plantilla de ese equipo, el único que apareció de reserva, era yo, ¿vale? Digo, pues no puede ser, pero bueno, yo era el número 23, era primera plantilla, por lo menos entrenaba siempre con ellos, y estaba ahí, no me pagaron las primas, que eso lo descubrí después, dije, hostia, a mí no me pagaron primas, por nada, eso, lo tenía que haber luchado, pero me di cuenta, a lo mejor 15 años más tarde, y yo, soy apresado, tarde, y no esto, pero luego, el sábado entrenábamos por la mañana, y el equipo jugaba a las 3, cuando jugaba en casa, entonces, iba al estadio, porque teníamos que ir, aparte que me gustaba, y luego ya el resto del día, a las 5 terminaba el partido, te ibas a casa, y el domingo ya no había nada, entonces el domingo se me hacía larguísimo, el día sin entrenar, para mí era bien jodido, porque yo había ido a Inglaterra a jugar a fútbol, y el día que no tenía nada que hacer, pues, iba a tomar un café, cine, algún amigo que tenía, un compañero, pero no eran días plenos para mí, porque no tenía la cabeza tan preparada, para aprovechar el dinero, ¿de a qué me refiero con esto? Si yo llego a tener la cabeza que tengo ahora, dice todo el mundo cuando es viejo, yo no soy viejo, aunque tengo 40 años, pero, dice, si llego a saber lo que sé ahora con 20 años, pues, bla, 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 ¿cierto? Es que es verdad, si yo, que no hacía falta ser muy listo para saber que, si el sábado juega el primer equipo, mi equipo juega, y luego tengo libre hasta el lunes por la mañana, podía fácilmente coger el coche, irme a tres horas a otra ciudad, pasar el fin de semana en Londres, pasar el fin de semana en Newcastle, donde me diera la gana, y volver, y disfrutar, y conocer el país, pero no tienes la cabeza para eso, ¿por qué? Porque piensas, he venido a jugar a fútbol, no hacer turismo, entonces no te perdonas disfrutar, no te lo perdonas, pues, no juego, ¿quién soy yo para irme un día y medio a otra ciudad? Me cojo un hotel, me doy un paseo, no crees que te lo mereces, y realmente sí te lo mereces, porque tu trabajo es entrenar, jugar el partido, es un premio, si juegas bien, si no juegas, también, pero ya son cosas que no dependen de tu trabajo, en ti a 100%, pero no te quieres premiar, es como cuando uno se lesiona muy habitualmente, se siente culpable, incluso le cuesta decir al entrenador, míster, que me pincha aquí detrás, y no te atreves a decírselo, ¿por qué? porque hay entrenadores que te miran como si les estuvieras defraudando, y cuando el que está más jodido eres tú, escucho a la gente del español hablar de Adrián Pedrosa, que está lesionado desde abril, por lo menos, y la gente dice, está de vacaciones, entonces, echar el freno, ese tío debe estar jodido, le hicieron una operación de no sé qué, si la rehabilitación no la ha mejorado en tantos meses, ese tío está más hundido que cualquiera de vosotros, porque uno lo que quiere es jugar, y no lo está pudiendo hacer, ¿qué vacaciones va a ser estar lesionado? Yo he estado lesionado un año, y es de todo menos vacaciones, cuando está lesionado trabaja más que el que juega, pero mucho más, y encima es un trabajo light, lento, y con poco resultado, no hay resultado inmediato, no, es una semana trabajando, la semana siguiente, pues ya puedo pisar un poco mejor, cuando, antes de la lesión, pisar para ti era lo normal, pero vas a tener que mirar cómo pisas, cómo apoyas, porque te molesta esto un poquito, pero claro, sabes que este poquito puede ser esto, entonces vives pendiente de las pequeñas molestias, y dicen, es que son hipocondriacos, no, es que su cuerpo es su herramienta, y saben que lo que es un pinchazo puede ser una rotura, que le tenga, en vez de 10 días, dos meses lesionado, sino que le pregunten a Dembélé, que no tenía ni idea de cómo funcionaba su cuerpo, y el tío reaparecía, cuando no estaba cocinado todavía, y se rompía otra vez, pero por lo menos se rompía en el campo, que es lo que le gusta a la gente, que uno se lesione en público, si se lesiona entrenando, es como si se hubiera lesionado en la discoteca, porque no lo han visto, pues si se lesionó en el partido en el minuto dos, bueno, estaba jugando y se lesionó, es que el tío no estaba para jugar, un tío se lesionó en el minuto dos, no estaba para jugar, sino Araujo, se lesionó los 30 segundos con Uruguay, no me creo que estuviera listo para jugar. Claro, no, seguramente no, al final puede ser también un poco fallo del cuerpo técnico, pero el cuerpo técnico a estos niveles, imagino que lo único que les importa es ganar y competir, cuando eres joven, te cuesta decir que no, quiero jugar, te cuesta decir, no estoy listo, un veterano te dice, que no, que no, que no me veo, esta semana no juego, pero un joven, y si digo que no, nunca más me va a poner, si te va a poner, si te va a poner. Claro, y hay veces que es mejor perder una semana, que no, como tú comentaste, dos o tres meses. Exacto, exacto, pero claro, cuando eres joven, cuesta mucho, el tema de la autoridad entre entrenador y jugador es muy, muy grande, hay mucho respeto, y porque uno tiene la sartén por el mango, que es el entrenador quien decide que juegues o no juegues, y eso es difícil de lidiar, porque al final, futbolistas, cuando juegan, tienen que ser hombres, pero el resto del tiempo se les trata como niños, por eso dicen, que su entorno, no sé qué, no sé cuándo, su entorno, cuando pasa algo mal, su entorno, su entorno, su entorno, ese tío tiene 27 años, ni entorno ni leches, tío, él mismo, él decide, él hace, o un tío que es abogado, o lo que sea, con 27 años, alguien habla de su entorno cuando la lía en el trabajo, nadie dice nada de su entorno, porque piensa que el futbolista, como nació siendo niño, dentro del fútbol, empiezas como niño, tu entorno es el que te ha hecho ser futbolista, porque al final eres un tío, una persona individual, y no depende del entorno, si la caga, ha sido por él, no por el entorno, por el entorno dice, bastante hacemos, que le hacemos la ola, y cuando la caga, nos echan la culpa a nosotros, vaya, es lo que faltaba a tú, los millones se los llevó él, la culpa es nuestra, que le hemos llevado por el mal camino, si normalmente es el futbolista, el que dice, vámonos de fiesta, tío, dices, coño tío, que es martes, que yo trabajo mañana, no sé qué, no sé cuánto, no importa, el que más da, él te lleva, y luego dice, el entorno, dice, si aquí lo único que te va a decir, es el futbolista, al final, no ha pagado todo él, nosotros no queríamos ni salir, pero era por no hacerle el feo y tal, ¿sabes? Exacto, exacto, yo ya tenía cuidado con mis amigos, de cuando yo estaba en vacaciones, porque no coincidía con ellos, en muchas ocasiones, no, si trabajas, no le forzaba ahí, vamos a salir, le pedí a alguien que no fuera a trabajar al día siguiente, pero no a, que tiene que ir a madrugar, porque yo no iba a madrugar, eso es de egoísta. Claro, claro, así es, así es, claro, dentro de tu etapa en el Southampton, fue en el momento en el que sufriste la lesión, pero estabas cedido, como te comenté, ¿cómo, cómo, cómo te sientes en el momento en el que ves que tu carrera puede verse así de peligrada? Porque al final, no es solo el tema de que tú estés fuera X meses, que es una lesión grave, es cruzado lo que te pasó, ¿no? Sí. Llevamento cruzado, siete, ocho meses, no te los quita nadie, y luego el tiempo que tardas en volver al nivel que tú eras. ¿Cómo se siente un futbolista en ese momento así? ¿Y qué sientes cuando ves que el contrato, que muchas veces es el periodo que determina la presión que tienes o no, se acerca cuando finaliza un contrato? A mí lo que me dio seguridad es que cuando me lesioné, todavía me quedaba un año y medio de contrato en el San Santo. Entonces, pensé, ok, normalmente cuando un jugador se lesiona, se le ofrece un año más para que recupere el nivel. El asunto fue que me lesioné estando en el Hércules cedido, una cesión que pedí yo, y el San Santo ya no me ofreció un año extra para que me quedase ahí, porque ya no querían que me quede, no confiaban en mí, el proyecto se acabó. ¿Y cómo te sientes al principio? Los primeros días es mucha incertidumbre, porque si nunca te ha pasado, no sabes cómo lo vas a llevar. Luego lo aceptas, luego te olvidas que eres futbolista, y te centras, yo en mi caso, en recuperarme. Yo pensaba, primero, antes de todo eso, pensaba ser el mejor futbolista posible, ser el mejor extremo derecho del mundo, y ya cuando me lesioné, pensé en ser el mejor jugador que se rehabilita del mundo. ¿A qué me refiero con eso? Que dije, vale, me toca estar aquí, voy a hacer al 100% todo lo que me digan los fisios, todo, 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 porque creo que es la única manera de recuperarse, porque yo no conozco otra. Tengo la pierna tan dolorida que solo me puedo agarrar a lo que me digan los fisios y el médico, solo. Entonces ya me olvidé de cuándo voy a jugar, cuándo no voy a jugar. No me importaba, no me importaba, es más, no quería ni ver los partidos del Hércules, dejé de verlos, dejé de tener contacto con ellos, porque cuando estás tan metido en una lesión, lo que no quieres es ver a otra gente que está disfrutando. No que quieras que les vaya mal, no es que te duele verles y ver que tú estás tan lejos de eso y ver que tú estabas tan bien jugando, ver que estabas entrenando y ahora no puedes ni entrenar. Entonces te alejas. Por eso cuando Víctor Valdés dijo eso, que cuando estuvo en Alemania, vio quién eran sus verdaderos amigos y no sé qué, no sé cuánto, cuando estaba lesionado, yo dije, stop, 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 stop. Tío, no es que quién son tus mejores amigos que te llamaban, los que te querían, no, no, no. Es que tú te aislaste, y más conociendo a Víctor, tú te aislaste y entonces es más difícil acercarse a ti. No es que la gente no te llamara, porque, hey, que a la gente también le pasa cosas. ¿Tú les llamaste? Ah, que no te enteraste. Ah, porque el futbolista, todo el mundo se entera cuando se rompe el tobillo, pero él no se entera ni cuando es el cumpleaños de su amigo, el tal o cual, lo que sea, parece que solo es importante lo nuestro. Y cuando te ves así, te ves como uno más y sin saberlo, está viviendo lo que viven los demás, que a veces es la absoluta indiferencia, que al final es la vida. Uno va a un sitio y ya puedes llevar un moco colgando que a la gente le da igual, que la gente no te mira a ti, que la gente tiene sus vidas. Es igual como vayan vestidos, que no le importa a nadie. Pero futbolista, tú vas a cualquier lado y si te conocen un poco, todo el mundo te mira y te gusta que te miren. Pero la vida no es eso, es todo lo contrario. Un montón de personas en las ciudades y pasamos, todo el mundo tiene sus caras, todo el mundo tiene sus nombres, pero no sabemos cuáles son sus nombres. Pero estoy seguro que todo el mundo tiene nombres. Pero tú no los conoces. Pues eso es lo mismo contigo. Exactamente. Me gusta tu manera de reflexionar sobre ello y yo quería volver un poco al pasado porque tiene que ser complicado, sobre todo para el público joven que nos esté viendo. Quizás se sientan identificados no igual a tu nivel porque te nombraron mejor futbolista. Sí, pero eso duró un año solo. Eso duró un año. Igualmente. Solo es una persona que lo recibe y fuiste tú. Da igual cómo haya sido, pasó. ¿Cómo se lleva mentalmente que pase? Yo a los dos años ya olvidé todo eso. Yo lo utilicé después de ser mejor jugador del mundo cuando me retiré, pero para mi página web vi todo esto. Pero durante mi carrera yo lo vi porque era contraproductivo en el sentido de que si... yo llego a decir eso todo el rato y dirían sí, 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 vamos a verlo, vamos a verlo y dices pues es tan bueno, pues es tan bueno. Así que jugaba a mi contra porque esperaban cosas excepcionales por lo que tenía detrás. ¿Tú lo sentías? ¿Sentías esa presión por tener ese título que te asignaron otros al final? Porque tú imagino que estaría solo jugarías y dijeron hostia, no, Hatinto, mejor jugador del mundo y tú hostia, pues hostia, no lo sentía al cien por cien pero luego con el tiempo he identificado que eso es lo que se esperaba por eso yo podía jugar el 60%, 70% en mis equipos en el Alaves B, en Fundación Logroñés, en el Dandí Fútbol Club, Gramanet, tal, podía jugar el 60%, 70% de los partidos titulares y luego no me renovaban. ¿Por qué? Porque a mí se me había fichado para que diera un salto de calidad increíble porque había estado en el Saptampton, había jugado en el Español, no sé qué, no sé qué, de la Nike y si yo hacía un poquito más que el que jugaba en mi puesto no era suficiente y eso me lastró mucho. Yo no renové en ningún equipo, nunca, solo en el Español de los 17 a los 19 años, la única renovación que tuve en ningún equipo estuve más de un año a pesar de jugar. ¿Eso te lo dijeron directamente los encargados en ese momento o lo percibías tú? Ah, no, lo percibes, lo percibí. Un entrenador que sí me lo vino a decir más o menos en el Alavés, vino a mitad temporada y me dijo Cinto, yo no sé por qué estás aquí, pero sé que tienes un nivel para ser top, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. A los tres partidos, un partido malo y él dijo que yo era un hijo de puta deportivo porque me tocaban los huevos. Me dijo, ¿What? Yo no me acordaba de eso, eso me lo recordó Andrea Orlandi que coincidimos en el Alavés y charlando me dijo, ¿te acuerdas cuando nos dijo eso en el Zama cuando jugamos contra el Atleti? Y dije, es verdad, tío, nos cambió en el descanso y dijo que éramos unos hijos de puta deportivo porque no lo estábamos rompiendo pero el partido iba a 0-0 y yo venía de estar lesionado como dos o tres semanas por un golpe en el tobillo fuerte entrenando con en un partido que había marcado y ese jueves anterior al partido de Atleti y de Bilbao jugamos contra el primer equipo de Alavés que jugábamos todos los jueves y hice un partidazo un partidazo pero luego tenía el tobillo como una bota jugamos el sábado y jugué como pude tampoco es que fuese arrastrándome pero tampoco me salí pero en comparación con lo que había hecho el jueves con el primer equipo sí que había diferencia pero claro venía a estar dos o tres semanas lesionado me metes 60 minutos contra el primer equipo yo no jugaba por ponerme de forma yo jugaba por demostrar para el primer equipo y lo di todo y luego me faltó para el sábado y el tío a partir de ahí cruz cruz diciendo que juega mal a propósito ¿qué te pasa? ¿cómo alguien va a querer jugar mal a propósito? si a uno le da vergüenza jugar mal tío hasta las pachangas porque tú juegas y vas pensando gente mirándome y cuando hay gente mirándote quiere jugar bien aunque hayan tres porque es lo que más le gusta a uno que la gente diga sí juega bien porque futbolista necesita ego tiene que llenar el ego necesita reconocimiento y se consigue de esa manera pero yo dejé el fútbol porque no necesitaba reconocimiento aunque me veas en todas las plataformas no necesito reconocimiento a mí cuando de repente TikTok me da un montón de seguidores yo sé que yo no valgo en base a mis seguidores en Twitch tengo uno o dos y si vieran diez millones no voy a pensar que soy mejor o peor porque sigo diciendo las mismas cosas mismo estilo y con las mismas ganas hago los vídeos no dependo de la gente para eso no dependo por eso le digo a los jóvenes en redes sociales cuando van a seguir todo esto que no hagan caso a los números de los comentarios y todo esto porque tu personalidad no puede depender de eso te puede pasar como a mí que te quitan la cuenta de un día para otro y un chaval más joven puede pensar hostia depresión 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 pues si hace dos años no tenías TikTok tío ¿cómo hacías antes? es como cuando vas al McDonald's no sé a quién se lo vi no sé a alguien que iba conmigo y no le pusieron pajita ah vale sí no sé iba conmigo alguien no me han puesto pajita ¿cómo voy a beber? y le digo yo ¿y cómo bebes en tu casa? ¿cómo voy a beber? ¿qué voy a hacer sin TikTok? pues lo mismo que hacía antes claro tío lo mismo tal cual y así con YouTube y con cualquier cosa que quieras todo está prestado tío todo está prestado es como lo que dicen le han amenazado por redes sociales no sé qué no sé cuánto bullying por redes sociales se ha amenazado la amenaza más floja que puede haber por redes sociales porque deja una pista con el IP y todo el tema que está pillado así que que alguien que te amenaza por redes sociales ni te está amenazando ni nada tío ¿cómo ha cambiado el tiempo Jacinto? antes amenazaba la cara y ahora por Twitter qué mal las cosas buenas no deberían cambiar cada cosita ni con las lesiones de rodillas porque cuando te rompen los ligamentos dices uy lo peor que me puede pasar pero de repente a tu tía le detectan cáncer dices hostia que hay cosas más graves que una lesión de rodillas wow ya cambiaría yo miles de lesiones de rodillas por un cáncer por no tener un cáncer luego dices no era tan grave esto no lo es en el momento puedes pensar porque es tu carrera y tal y cual pero yo me di cuenta enseguida me di cuenta enseguida que no era lo más importante claro y a nivel bueno a nivel psicológico obviamente afecta pero cuéntame cómo es la transición de pasar al campo otra vez ¿qué notas? ¿notas esa falta de chispa en una lesión tan grave? ¿cómo te sentiste? ¿cómo evolucionó? notas la falta de chispa pero no estaba preocupado porque ya me lo habían dicho por activa y por pasiva los fisios ya me lo habían dicho de hecho no hace falta que te lo digan tú lo ves es que tú lo ves cuando corres y dices wow yo antes esto me costaba menos pero te vas fijando que lo hago mejor que ayer estoy más suelto que ayer voy más rápido que ayer o tengo que parar tres días porque se me ha puesto la rodilla llena de líquido te dicen es normal porque parece que todo lo que ha ganado lo pierdes en un día y luego otra vez quitar el líquido y volvemos y volvemos y volvemos otra vez parar pero ves que es un proceso te lo explican los fisios si no eres dramático lo entiendes porque no eres la primera persona que se ha roto la rodilla es que han venido millones de personas antes que tú no eres pionero en esto entonces te lo tomas con calma y llega un momento que sin saberlo yo recuerdo que controlo un balón poniendo el cuerpo primer toque hago control orientado en largo dejo al defensa detrás entrenando y noto que al arrancar los tres primeros pasos no me duele la rodilla y en esa misma jugada en mi décima de segundo digo no me duele porque hacías las acciones explosivas contando que te iba a doler era como hacer y ya ponía la cara porque sabía que te iba a doler y vivías con el dolor cuando de repente ves que no te duele dices imparable ya ha vuelto ha vuelto el bicho y empiezas a meter palos para que te metan palos y ver si estás en forma porque a mí me dijo el doctor Cubán tú entra como entrabas antes eso ya no se rompe si se rompe pues se tenía que romper pero no porque esté roto entonces yo entraba fuerte porque veía que sacaban el pie no sé qué no 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 soy el hijo pequeño de nadie aquí venga como hacer un callo que a mí me dejas y te voy bien muy bien o me entras o te reviento yo iba a reventar tío como debe ser de todas maneras tengo que matizar que es complicado volver a entrar fuerte como antes porque mentalmente sin querer te cuesta te cuesta hacer esa entrada fuerte te cuesta tirar a puerta como antes hacer el golpeo seco el gesto técnico pensar incluso piensas más lento que antes entonces sí que me gusta como lo cuentas cuesta más lo de golpear el balón por tema apoyos y todo esto bueno a los tres años yo no sabía si me habían operado la derecha o la izquierda era la izquierda la de apoyo pero me olvidé incluso de lo bien que quedó pero había musculado tan bien que me habían dicho esto no se puede romper y ya iba a saco sobre todo a la hora de entrar pero no iba a reventar lo iba a hacer balón con balón y entrar fuerte de verdad porque yo tenía la incertidumbre pues sabía que habían recaídas digo si voy a recaer que sea lo antes posible entonces me tengo que probar no puede ser que me pase aquí cuatro meses cinco meses el último mes de contrato en Southampton y sin saber si estoy a 100% entonces yo entrenaba al 110% sabiendo que ni tenía ficha que no iba a jugar pero yo tenía que irme de ahí con la certeza que mi rodilla estaba bien hubo una etapa que estuviste con el equipo juvenil puede ser o volviste con los últimos dos o tres meses de Southampton contabas que eras como el padre pero que fue una etapa feliz con 22 años parecía al padre exacto es que es curioso porque yo tenía 22 años en un chaval 21 o 22 años y estaba entrenando con los juveniles que ellos lo hacían para para hacerme moving pero a mí me gustaba a mí me da igual pensaba que me iba a rayar y que iba a hacer un desplante de no ir a entrenar o algo parecido y y que va ahí me sentí útil por primera vez en en un año y pico desde la lesión me sentí útil entrenando con los chavales ellos me mostraban respeto porque no dejaba de ser un jugador del primer equipo y para ellos tú eres de alguna manera alguien que ha conseguido unos pasos más de los que ellos han conseguido todavía entonces me respetaban y y como les trataba yo de igual a igual se sentían como que eran colegas míos ahí en el campo y sobre todo cuando me veían fuera a mí me tenían más respeto que al capitán del primer equipo ¿por qué? porque yo les trataba con respeto el capitán también pero yo era mucho más cercano yo sabía que me fuese en el rondo me metía si podía darse algún consejo se los daba lo poco que podía pero era uno más y los entrenadores mismos del equipo juvenil que a mí me veían imagino como un extranjero que le estaba quedando puesto a sus chicos me los gané me los gané porque vieron que trabajaba como uno más y estaba ahí para ayudar y me los gané para siempre yo me quedé muy a gusto con la etapa en el juvenil me cambiaba pero me cambiaba con el primer equipo y me enviaba con el juvenil entrenar pues de cinco días tres ok ahí por lo menos estoy activo y soy útil rápido los chavales eran balas porque como son jovencitos era otro rollo pero ya me iba bien ya me iba bien que bueno es importante encontrar la felicidad donde parece que va a haber o frustración o tristeza y aprovechar el tiempo que te dan porque quizá otro futbolista lo que hubiese hecho es lo que tú comentabas entrar a trapo quedarse en casa y entrar a trapo con lo que hizo el Southampton que como tú comentas y no seguramente en su momento no lo viste así porque eres más joven pero te hicieron un moving que prácticamente es pues ningunearte por así decirlo si tal cual hombre que me quitaron el pase hasta del parking para el estadio para los partidos era algo que era pleno derecho en esa temporada de mi lesión no podía meter mi coche en el estadio pero estaba obligado a ir al estadio pero no tenía plaza de aparcamiento yo no lo vi como moving pero a todas luces era eso desde aquí en el car pass es una muestra de que hey te vamos a hacer la vida imposible estás obligado a venir pero no puedes venir con tu coche yo venía por la calle caminando entre los aficionados porque ahí no podía llegar con transporte público entonces caminabas desde mi casa eran como dos kilómetros y yo venía por la calle ahí con todos los aficionados entre medio para ir al estadio para meterme en la zona VIP y no tenía ningún problema porque aparte nadie me conocía ya y tal pero estaba obligado a ir porque si no te ponías multa ¿y qué hacía? iba al estadio veía la primera parte entraba al VIP lounge a picar algo a beber algo y cuando todo el mundo entraba otra vez a las gradas yo hacía que me ataba el cordón cogía en media vuelta y me iba hacia la calle y me tiraba tío especial de seguridad le chocaba la mano al de seguridad ¿qué tal, bro? ¿qué tal? sí, sí porque normalmente siempre había algún negro y al final ahí el rollo ese y luego le puedes dar entradas también pues te dan dos o tres entradas y le dices te consigo entrar para el siguiente partido y se las das entonces se lo callan tío porque a mí estar ahí en la grada ya me daba asco tío me daba asco es complicado es jodísimo muy jodido ¿tú crees que el futbolista debe soportar cualquier situación con el fin de alcanzar sus objetivos o hay un momento en el que tiene que decir en su equipo o en cualquier momento no, basta yo por aquí no paso ¿tú qué recomendarías? tiene que ampararse en la ley para eso está la asociación de futbolistas profesionales tiene que conocer sus derechos porque a veces que los clubes se extralimitan en este tipo de tácticas aceptar cualquier situación que venga incluida en el contrato me refiero a estar desconvocado a ciertas cosas pero tienes que entrenar con tu equipo seguro y te tienen que hablar con respeto sin duda cualquier situación ¿no? como estar sin cobrar como en el Alavés o en el Hércules en el Hércules que dice el tío no os pago porque cada vez que os pago perdéis ¿qué está diciendo presidente tío? cada vez que os pago perdéis y lo viene a decir dentro del vestuario uno que le coge del cuello y todo casi y lo revienta no tiene que aguantar todo porque eres un hombre eres un hombre eres una persona humana eres un individuo y tienes que marcar las líneas porque si no te arrepientes de que te hayan pisoteado más adelante cuando eres más mayor dices ¿cómo dejé que me machacaran durante un año? con 24 25 años ya tienes una personalidad bastante formada como para no dejar que te pisoteen pero la carrera de futbolista es tan endeble en ese sentido que una mala relación con un club puede hacer que no tengas equipo en la próxima temporada por eso callas 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 claro al final tienes que tragar porque piensas en el futuro y sí que es verdad que hay que sopesar los pros y contras y en ocasiones pues es mejor entre los clubes ellos hablan entre ellos y este por qué no jugó y puede decir porque es un escandaloso este te monta pollos por cualquier cosa y ya no te fichan claro claro es fastidiado de gestionar y bueno hay que cada uno tiene que individualizar su caso y ver que le compensa más en cada momento pero bueno aquí ya es cosa vuestra equipo además ¿cómo se dice Jacinto? dejaste futbolista con 26 la principal razón yo intuyo cuál será pero cuéntanos tu razón estaba en el premio tercera división cobraba 1600 euros creo y bueno era el primer año de los últimos tres o cuatro que estaba cobrando al día pero veía que no me iban a renovar a pesar de que estaba jugando que no me iban a renovar imagino que se acabó el dinero ahí y me tocaba otra vez buscar equipo en verano pero ya ya lo vi claro en el mes de febrero que vi que no merecía nada para renovar yo me hubiera quedado porque es al lado de casa de Barcelona y me quedaba en mi casa no era por aspiraciones profesionales sino por comodidad y por el sueldo y porque estaba un sitio bastante cómodo pero buscar equipo no lo contemplaba en otra parte de España ni loco y decidí ya ir a entrevistas de trabajo me apuntaba cualquier entrevista iba a todos lados y me encantaba me divertía me apuntaba cosas que no tenía ni los estudios y a ver si suena la flauta y en mayo me dicen que me cogen como tripulante de trenes para trabajar en una compañía que era trenes de largo recorrido que mi función era despertar a la gente cuando llegaba a su destino porque era viaje de noche entre en cama y eran viajes nacionales e internacionales me cogieron y para mí fue un orgullo y eso es un orgullo conseguir trabajo fuera del fútbol independientemente del sueldo que se pagaba bastante bien en los 1300 pero sobre todo era eso cuando ves que puedes ganarte la vida haciendo otra cosa diferente a lo que has hecho toda tu vida porque jugabas desde niño rompes una barrera que es sirvo para algo más que jugar a fútbol y eso es lo que más preocupa a los jugadores después de tanto tiempo haciendo algo dicen ¿y ahora qué hago cuando no tengo ninguna profesión? si tienes dinero te montas un negocio que te lo lleve otros claro pero todo el mundo no hace eso o a todo el mundo no le interesa eso ¿qué sé hacer yo? es lo que se pregunta a todo el mundo ¿qué sé hacer yo con mis manos con mis capacidades? ¿soy capaz ni siquiera de teclear en una oficina? claro pero para ir a una oficina a lo mejor hay cientos de personas que tienen mejores características que tú porque ya han trabajado de eso y tú te ves muy encorsetado muy encorsetado y no todos salen millonarios del fútbol eso a mí lo vi clarísimo lo vi claro porque es ahora o lo hago más tarde que me va a costar más ¿quién va a querer enseñar a un tío de 33 años a hacer una cosa que hace cualquiera? porque hay profesiones que son más sencillas pero es como cuando ves a alguien que está sacando ese carnet de conducir con 40 años pues dice pues mire usted yo cuando usted no me supo sí, sí, no es verdad o sea parece una tontería lo que dices pero es así cuando ya eres mayor pues para qué voy a perder el tiempo con Jacinto o con Alex que hombre hay gente más joven y encima Jacinto que ya tiene la personalidad formada a este no le puedo maconear y a un chavaluco pues oye no es más fácil en otra empresa que trabajé que era de venta de ordenadores mp3 y todo esto una tienda grande ahí en Barcelona cuando me echaron a los 8 meses pues hicieron restructuración de plantillas echaron bastante gente me dijo el tío yo pensaba que era una excusa barata y me dijo Jacinto yo creo que tú tienes capacidades para hacer otras cosas no para estar aquí y yo pensaba pues a mí me va bien pero con el tiempo me he dado cuenta que el tío lo decía de verdad porque la gente ve cosas en uno que uno mismo no puede ver pero cuando te lo dice una persona otra y otra tienes que empezar a pensar pues quizás tengo que dar un paso adelante y hacer más de lo que estoy haciendo porque hay gente que cree en mí y eso hay que verlo rodéate de gente que crea en ti rodéate de gente que crea en ti no que te ría todas las gracias sino que vea tus habilidades y tus cualidades positivas porque te van a ayudar en momentos que tú tengas dudas eso es pero para ello es importante también Jacinto creo yo trabajar en uno mismo porque el futbolista me corrige si no piensas así no es muy curioso generalmente no tiene curiosidades por más cosas que no sea el fútbol y la vida por suerte no es solo fútbol hay muchas cosas más y hay temas súper interesantes que quizá con todo el tiempo libre que se tiene entre comillas porque yo creo que generalmente tienes tiempo libre vas a entrenar mañana quizá tarde y el resto del tiempo ¿qué haces? no hay tiempo para cultivarte en otras cosas ¿por qué? ¿por qué sucede esto? claro yo creo que el futbolista está educado en el resultadismo entonces hacer algo que no dé resultado inmediato le cuesta le cuesta en un equipo resultado inmediato es el fin de semana primero es conseguir jugar el equipo titular y segundo es ganar el partido son resultados inmediatos pero en otro tipo de carreras o preparación para otras profesiones ya no es lo mismo porque el futbolista se va preparando desde que es niño pero siempre examinándose cada domingo en otros campos puedes estar estudiando tres, cuatro años y hasta el quinto sexto, séptimo a lo mejor no empiezas a ganar dinero y eso para futbolista es complicado porque está acostumbrado a dinero rápido rápido, rápido, rápido fíjate partido ganado difícil prima extra wow eso no lo ves en cualquier lado es una educación en el beneficio rápido con todo el sacrificio que conlleva pero eso no lo ves en otras profesiones yo creo que es por eso también porque el tren de fútbol es los años que son los años fértiles y si no los aprovechas te bajas del tren entonces dice pongo toda mi atención en esto y más adelante ya haré otras cosas eso es lo que suele pasar con cuando he leído muchas biografías y son pocas los futbolistas que tienen ese tipo de aficiones porque te distraen y es verdad al final te distraen si no sabes cómo llevarlo cierto que es que hay excepciones pero no vamos a convertirlos en la regla porque es muy frágil la carrera del futbolista porque tienes que proteger tu puesto como si fuera la vida que no es tan fácil conseguir un contrato el año que viene o renovar o otro equipo tienes que estar focalizado en esto has metido a toda tu familia en esto has metido a tu mujer en esto te la has llevado a la otra parte de España a la otra parte del mundo no lo vas a hacer para luego tirarte cinco horas estudiando en la universidad y luego rindiendo mal no que te has llevado a todo el mundo a un sitio o a otro ahora ellos que no están ni trabajando no pueden estar chupando de tu bote porque es tu mujer el tema es que no puede trabajar porque cambias de equipo cada sitio y no es fácil encontrar el trabajo entonces deja parte de su juventud de sus años más jóvenes la pareja para acompañarte porque cuando se retiran muchos se separan pique se retira se separa y eso que su mujer tiene profesión Javi Moreno he leído una entrevista también en Relevo hoy mismo que decía que engordó 121 kilos en mil cosas y dice que uno de los motivos fue que comía mucho echaba menos el fútbol y se había separado entonces le dio por comer mucho y es que pasa mucho retirarse y separarse porque a la otra persona la has llevado al límite Kanye West en una canción 30 Hours 30 Hours dice un verso que dice mi exnovia dice que me dio sus mejores años sus mejores años he visto últimamente su foto en Facebook y tiene razón es verdad porque estos tíos conocen a su pareja con 21 años y terminan con 34 y la pobre se habrá vivido como una reina pero si no se ha asparado mucho ni se habrá formado ni nada por eso se hacen Instagram porque es lo más fácil se hagan esto y enseñan las cosas que han comprado las cremas como me maquillo a ver tú vas a maquillar a alguien o te vas a maquillar a ti no es la gracia de ver cómo te maquillas tú la gracia es ver cómo maquillas a otras personas no tiene que ser todo me lo hago para mí para mí para otros pues a la gente le gusta ver cómo se maquilla ella el ego el ego máximo y aprovechan y graban mientras estoy comiendo y van hablando y dicen che no podés parar de comer o grabar después de comer no no para aprovechar el tiempo me aburro ya que estoy comiendo pues grapo así pago dos pájaros de un tiro claro pero eso famoso y no famoso muchos tiktokers y que te que haces directo digo ¿por qué grabo cuando comes? yo no puedo yo no soy capaz macho no puedo yo no quiero que la gente tenga que verme comiendo ¿a qué? ¿por qué le voy a hacer eso? claro bueno Jacinto me encanta como las cosas coincidimos en muchas en otras en otras no pero me encanta escuchar el punto de vista que tienes o sea es lo que más me gusta realmente de hacer estas charlas escuchar puntos de vista diferentes a los míos y que me puedan hacer reflexionar pero a mí me sabe a poco ¿dónde puedo encontrar estas reflexiones? porque eres un autor ya consolidado tienes bastantes libros me gustaría saber dónde te podemos encontrar y dónde la gente puede adquirir tus libros y cuál por cuál nos recomiendas empezar vale estas reflexiones no las encontré en ningún lado porque ni yo sabía que las iba a decir han salido pero la conversación hasta que me sorprendo de las cosas que yo mismo estoy diciendo pero hay cosas parecidas que a lo mejor hay algunas que eran más obsoletas o no porque voy cambiando de opinión en algunos temas o cuanto más sabes de algo quizás ves que estás equivocado pero tengo cinco libros Fútbol B lo que me había gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó luego Ulises Diario del Futbolista Pobre luego Mentor Las seis motivaciones fundamentales de las personas luego Futbolista Pobre en Rumanía luego La cara amable del fútbol y luego Fútbol B traducido al japonés wow 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 y Hayden Futbol que se lo vi en Amazon sigue por ahí pero me lo tradujo una tía en Nigeria en esa plataforma que es de freelancers que tú los contratas no recuerdo como se llama y me hizo una traducción tan mala tan mala que lo he puesto ahí escondido pero sigue a la vista es que lo vi yo Hayden Futbol a ver Google Translator traduce con tan con un contexto tan malo tío pero le pagué trescientos y pico euros que es el sueldo de un mes de un médico en Nigeria si no le dije nada y dije es igual tío está en mi obra la intención es lo que cuenta la intención de joderme pues nada Jacinto ya lo sabéis equipo ha sido un placer tener aquí a Jacinto estoy cortando aquí en Twitch futbolista pobre en Twitch a ver si juntamos a cinco personas en futbolista pobre vamos a ayudarle para que sean cinco pronto porque cinco no pide más no pide más nada Jacinto ha sido un placer te tengo que cortar rápido porque se nos va el minuto de Zoom cosas de futbolistas pobres imagino muchas gracias Alex tío saluda a tu hermano igualmente cuídate mucho Jacinto gracias gracias gracias